Subtitulado por Jnkoil Un Bueh, amigo, un Bueh, un Bueh, un Bueh Piers, un Bueh, un Bueh, un Bueh Piers, un Bueh, un Bueh, un Bueh ¿Soy el primo de Britney Spears o qué? Llega, un Bueh TTPHQ, estamos en busca de la offensive No, güey Como una chava que vi una vez en una serie, güey, que decía que no le gustaba su nombre, güey. O sea, vamos a transmitir Britney, güey. Dice, ¿por qué no? Es un buen nombre. Pero es que me llamo Britney S. Spears. Entonces todos le decían Britney S. Spears, güey. O sea, Britney S. Spears es su apellido. Ella tenía Britney, por ejemplo, era Britney Susan S. Spears. Entonces se hace cuenta que todos le decían Britney S. Spears, güey. Como si fuera la otra, de verdad, pero no. Y el otro se apellidaba S. Spears. No, pues yo. Yo aquí que hago pasteles, güey. Entonces, pues ya que hacen los de piñata, güey. Entonces, los papás son muy... Son muy... Este... No hay nada, no hay nada. Vámonos. No hay nada, no hay nada. Muy... Ah, sí. Este... Ay, son muy... Creativos con los nombres. Creativos, güey. Con los nombres, güey. No, mamen, güey. O sea, bueno. Como mientras no sean unas malas personas en tu vida, no hay problema. Qué tal si los trauman, no hay nada, güey. Pues... Pero es que ahora con... Eh, el pedo del pinche internet, güey. Y el... Ya investigan más, como nombrar a sus adespecios. No, güey. Sino que... Uy, como yo nunca he conocido a un cabrón que se llame... Eh... Cien O'Connell. Ah, pero es que no se van a llamar así porque ya es nombre y apellido, güey, también. No, ay, es que sí lo hacen, güey. Por eso te estoy diciendo. Es mucho ridículo. Es ridículo a un extremo muy grande. Pues es que... Es lo que te digo, güey. Lo que hace el internet, güey. Ya, imagínate... Que la gente lo hace para como quiera. Que se llame un güey. Juan... Como... No, un nombre más ridículo. Mario... Mario Sean Connery Pérez, güey. Así como que... Ay, güey. Si el que acarta o... Este... Ocupan es el de... Brian. Brian, no sé qué. O el de... Ay, es así, güey. Ese tipo así que... Y dices, ay, bueno, chingan. Pónganle Juanito y ya, güey. Va, Dokir. Y ya, vámonos. Sirve que Batesta me dan juegos gratis por el resto de... Quiero que tengas de vida. Acabó, mira. De tiro pensé que ese barril, güey, era el signo de cobra, güey. No, güey, no. Pues no, ya vi que no. Ni siquiera estoy aprovechando a apuntar y... Tiene el arma apuntada. Sí, amigo, qué lezo, lezo. Ya viste como yo agachado y luego tú arriba. Así es como se empiezan a girar en las esquinas, ¿no? Todo el mundo parado y disparándome en la espalda. Bueno, trataré de exponerlo en práctica. Aunque si no es un barrio, güey. Ah, la serpiente se sigue. Hasta que te reaccionaste. No estás viendo. Te digo que necesitas lentes. No las viste. Y ahí estaba la serpiente grandota, güey. Con su... Camouflage. Camouflage. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quieres un kamikaze como eso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Si sigues a mi líder, voy a encontrar a alguien que lo hará. ¿Tienes que escuchas de ti mismo? Fallen line, soldiador. ¿Cuánto sale un pastel de cumpleaños? ¿Debe haber ilustrado? ¿Un pastel de cumpleaños? ¿O para cuántas personas? Es un pastel normal. El que más se vende comúnmente, güey. Esos redonditos, güey. Ah, 160. ¿Y con tres leches o sin tres leches? Con tres leches. Y ya después de ahí, ya empieza... ¿Cuál es el pastel más grande que has hecho? ¿Para cuántas personas? El pastel más grande que he hecho es de 300 kekis. Creo que son para 300 personas, ¿verdad? Y los de 15 años, güey, y bodas. Pero es que eso ya no depende de mí. Yo no sé cuántas... Yo no sé si la festejada lo parten dos. Y le dieron la mitad a cada quien. O lo parten 20, cada cosa de esas, güey. Y así. Sí, es la pregunta clásica que siempre me hacen. ¿Y para cuántas personas? Y dije, ah, es que depende de su rebanada que les quiera dar, ¿verdad? Pues sí, pero... Pues yo no preguntaría eso. A ver, ¿cuáles tienes y de cuáles puedes hacer? ¿Cuántas toneladas de pastel puedes fabricar de un jalón? No, pues tantas. No, es que el pastel no es tanto así de que... Tanto tamaño y volumen. Se supone que eso vale para eso la comida, güey. Es que el pastel no más ya nada más... No conoces a gente que se ha aficionado a las cosas dulces, güey. Ah, no, sí, como no, güey. Que se retaquen, güey. Que ellos solo dicen que son unas hormigas, güey. Y buscan la azúcar. No me jodidos, bajamos, güey. Aquí. Está cerca de mí, amigo. Me ando pillando ratas aquí, güey. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me regresé. A lo mejor tú bajaste más. Adelante. No, yo te iba siguiendo después cuando vi que no tenías noción de para dónde ibas. Dije, no, mejor... Ay, 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 ay. Se iba siguiendo a los de la IA, güey. Como viste para dónde se fueron, ahí vas tú también, güey. No, esos, güey, se quedaron ahí agachados. Así como los dejaste en la primera escena, así se quedaron, güey. A ver, déjame ver qué haces. Ahí ya te voy a dirigir. Derecho, derecho. Izquierda, izquierda. No, no, ya te pasaste, ya te pasaste. No, estoy viendo tu imagen, güey. Estoy re chile, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, no, no. Ni sabes, güey. Ah, te pasaste la luz. Es que le vas corriendo, güey. Mira. ¿Cuál corriendo, güey? ¿Cuál corriendo, güey? Ok, ya que empezamos a girar. Ah, de nuevo. Presiónale, güey. Presiónale, güey. Le presione, güey, pero haz de cuenta de que me dice que estás abajo de mil tres metros. Lo que quiero es bajar, güey. Ah, no, no, así no es. A ver, déjame por ti. Me subo y ya ves en qué nivel estoy. Empezamos. Ah, caray, tú estás bien arriba, güey. Entonces tú subiste, güey. Que aparte de que subí, no te dije hace rato que yo subí, güey. Ah, caray, mira. Me había visto esto, güey, mira. Elogiar. Nice. Te había dicho desde el principio del juego, güey. No tenía tantas cosas, güey. Sí, güey. Ven y ven. No, güey. No, pero yo te decía que cada vez que pudieras le apretaras, a lo mejor te daría un logro por eso. Como cuando así te curas, me dices gracias. O si yo te curro, pues, o tú me curas. Ah, sí. En el logro de eso, en el cinco, a lo mejor me pusieron algo parecido aquí. Y era bien la tos de hacer, porque te tardabas, güey. Creo que sí lo hice, pero. Pero. A ver. Yo no recuerdo haber bajado, güey. Ya me volteé, también me está ahí, güey. Está bien, güey. Estoy en el símbolo de cobra, güey. Ya voy para allá, güey. No, es que hay dos, hay dos. Eh, te pasaste, te pasaste, te pasaste, para atrás, para atrás, para atrás. Estoy viendo, estoy viendo dónde está la serpiente, dónde salió la serpiente, hombre. Tranquilo. Y ya había bajado, güey. Si ya había bajado, pues, ya.